Compañeros y compañeras y ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales, les comparto que en Movimiento Auténtico Social hemos trabajado de manera transversal con proyectos y personas que buscan el bienestar de los quintanarroenses y en esta ocasión no es la excepción. Por eso durante la pandemia decidimos adoptar a familias de escasos recursos con canastas básicas alimentarias por tres meses a la cual se sumaron muchos de ustedes. Y ahora nos sumamos al exhorto que realizó el gobernador del Estado, Carlos Manuel Joaquín González, para que la Comisión Federal de Electricidad detenga los aumentos injustificados de tarifas de luz que afectan a los quintanarroenses. Pedimos a CFE que revise cada uno de los casos con incremento desproporcionado en las cuotas de pago y detenga los cortes en lo que se garantizan los derechos de audiencia a las familias que pudieran ser susceptibles de afectaciones. Entendemos que la Presidencia de la República pueda verificar que las empresas subcontratadas estén actuando apegadas a derecho y sin menoscabo de los intereses de los quintanarroenses. Pero lo urgente es detener los cortes que afectan a más de 80 mil desempleados en el Estado. Los ciudadanos nos necesitan unidos, velando por sus intereses, trabajando de manera coordinada. Y en ese sentido, quiero pronunciarme a favor de las acciones que este Congreso y el Poder Ejecutivo están realizando para que CFE nos garantice tarifas justas y conforme a los tiempos que estamos viviendo por la contingencia del COVID-19. Quiero reconocer el trabajo que algunas compañeras y compañeros legisladores, estatales y federales han realizado en esta materia, pues la asesoría jurídica y administrativa para los casos afectados es crucial en esta etapa. Sabemos de la problemática en asentamientos irregulares y otras zonas afectadas con cortes. Y es por ello que pongo a disposición de los ciudadanos del equipo técnico y jurídico en nuestra representación, pues trabajaremos para fortalecer y multiplicar las acciones en beneficio de las familias afectadas. Es cuanto.